Hola gente I'm not based by the things you gotta say I guess I got my head in the clouds Mucho mejor no creen Claro que si sean bienvenidos a un nuevo video Hablando de mi setup Que bueno ya tengo la cagada pero bueno De partida me cambié a la casa de mi mamá De segunda creo que voy a hacer la cama Porque está un poquito desordenada Bebe agua Nunca bebas alcohol Bueno si te gusta si pero no te excedas Eso es lo importante No te excedas Ahora si gente ¿Se va a hacer un video decente? Claro que si Solo importa tu nena Solo importa perlita Tu eres la cumpleaños de mi mamá Fuera de huevo Fuera de huevo Que pichaje que amigo we Si no tengo ninguna de las dos Ya mucha pena Gina we lo siento Drink water Me acabo de mojar el pantalón de una manera asombrosa Lo que quiero decir es que Podría estar haciendo cualquier otra cosa En vez de grabar ¿Y qué es lo que hago? Me pongo a grabar ¿Por qué? Porque yo los quiero a ustedes Pero bueno vamos a volver con este formato Vamos a volver con este setup Vamos a volver con todo Las especificaciones de mi PC van a estar A ver como lo tendría que hacer Acá Ah claro Entonces las especificaciones de mi PC van a estar acá Ahí Ahí van a estar Entonces bueno ahí ven Si le gusta o no Si bueno Cualquiera lo quisiera la verdad Yo soy súper feliz con él Juego mucho Juego demasiado Y creo que debería de jugar solamente Hasta que encuentre un juego que pueda compartir con ustedes Eso sí Voy a hacer videos de Minecraft con RTX Así que esperenlos en el canal Un monitor de 165 Hz Es un Tendría que buscar un modelo Porque no me acuerdo exactamente al momento Pero es un LG Es un LG de 165 Hz No creo que haya muchos de ese estilo Pero estoy seguro de que si van a haber muchos Mi micrófono Mi micrófono es una mierda Que contra 20 lucas En los chinos Básicamente Mi teclado Mi teclado es un 60% De Smart DAC Un 64K Creo que era Mi mouse Tengo un Logitech G102 O sea G203 es este Y tengo un 500 Tengo un 500 Un G502 también Pero no lo uso O sea Prefiero este Así que yo creo que va a haber un sorteito pronto Gente Pero valense Es un sorteo de algo que vale 50 lucas Pero bueno Son 60 Son como 58 dólares Un sorteo Les voy a intentar hacer lo internacional Pero si son chilenos Preferible que participen Si no Bueno igual La silla gamer RGB La verdad es que pensé que iba a ser un poco incómoda Porque la última vez que me compré una silla de estas Era muy Pero muy incómoda O sea Era que te cagabas de lo incómoda que es Pero esta cosa Esta cosa es una maravilla Hermano Puedo mover todo acá Puedo reclinarme Puedo literalmente acostarme en la silla Si me acomodo bien Es que de verdad Uno puede dormir en la silla Sin problema Hay algunas sillas que no te dejan reclinarte casi al completo Esta güey llega hasta el suelo literalmente O sea Obviamente Si te tiras ahí para atrás con fuerza Cualquier silla llega al suelo Y quité Bueno Esta silla está valorada en unas 150 lucas Que son como 180 170 dólares Por ahí Que la verdad es que estaban ofertas Porque valía 350 Que serían ya más 370 380 dólares Más o menos Pero esto Costaba menos Y está bueno Está chero Está bonito La mesa La mesa también me la compré en el Cyber O sea Esa es la gracia Que el Cyber fue Todo para mí Fue absolutamente todo Porque el Cyber es donde hay Descuento, 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 descuento Descuento, descuento A cagar Entonces Lo que pasa Es que yo Compré muchas cosas por el Cyber Y la mesa Fue una de ellas Definitivamente El mousepad y esas cosas Son cosas de sobra Que realmente Es que me costó un poco dinero Por eso no lo menciono tanto Por ejemplo Este parlante costó mucho Pero es de mi papá O sea Ni siquiera es mío Pero bueno Lo que quiero dejar en claro Con este video Es que casi todo lo que hay acá Fue comprar una oferta Porque tampoco tenemos Como para andar gastando Tanto en tantas cosas Hasta el monitor Estaba en oferta La cámara estaba en oferta La que estoy usando ahora Que realmente es una webcam Pero está bien configurada El computador También estaba en oferta Todo estaba en oferta Todo lo que hay en mi casa Estaba en oferta Incluso esta Gatorade Hermano Compré dos Gatorade Porque había dos por uno O sea Todo acá estaba en oferta A excepción de las pastillas Claro Porque eso ya es un poco más médico En especial porque El tratamiento mental No lo cubre ningún seguro Así que estoy un poquito enojado Por eso ¿Por qué soy tan guapo? No lo cubre ningún seguro Gracias por ver el video.